La empresa Puestas Unidas del Pacífico, donde sí paga a apostar, invierte una cantidad considerable de dinero para fortalecer el conocimiento del grupo de ventas que son capacitadas constantemente. Hoy, por ejemplo, se pudo conocer cómo un grupo de trabajadoras de la empresa fueron galardonadas, exaltadas por el trabajo efectuado en materia de meta de ventas cumplidas, así como la forma como han aprovechado la capacitación recibida en el primer semestre de este año. La empresa Puestas Unidas del Pacífico contrató desde el año pasado a un consultor especial para capacitar a su fuerza operativa el mejoramiento continuo de sus ventas, trato al cliente y empoderamiento de su trabajo. En el primer semestre de este año, el trabajo fue duro, pero hoy las más aventajadas vieron los frutos, recibiendo la certificación por el buen desempeño, en lo que se tuvo en cuenta no solo el cumplimiento de las metas de ventas de febrero a julio, sino además las calificaciones obtenidas en la respectiva evaluación de desempeño de los conocimientos recibidos. La gerente de Apuestas Unidas del Pacífico estuvo tan contenta como las asesoras que hoy fueron exaltadas. Estamos galardonando hoy a nuestro grupo de asesoras que han cumplido las metas desde el mes de febrero a julio y me siento muy orgullosa de tener un grupo de trabajo tan excelente. Ha venido aprendiendo, ha venido siguiendo los parámetros que dice la empresa, está cumpliendo con sus metas, las metas de la empresa y sus propias metas. Yo digo que el mejoramiento de calidad de vida, el mejoramiento de sus ingresos, hace de una persona mejor. Por eso estamos invirtiendo en Buenaventura, creemos en nuestra gente en Buenaventura, por eso me siento muy contenta, muy orgullosa de que estas niñas hoy, con sus metas y sus propósitos, han logrado cumplirlos y sobrepasarlos. Pues gracias a Dios me siento muy bien, muy orgullosa y espero de que no simplemente sea yo, sino que muchas de las otras asesoras puedan llegar a esto y que la empresa siga viendo los logros de nosotras. Fueron en total 80 las vendedoras que lograron este importante paso para su superación y crecimiento personal. Pero en las puestas unidas del Pacífico la tarea continúa, esperando que el número sea mayor y que sean muchas las que con orgullo logren los beneficios de este tipo de formaciones.